Este martes 30 de agosto, te invitamos a ser parte de uno de los eventos más emblemáticos de México. Desde Cuautla, ciudad de monumentos históricos, en vivo, desde el Teatro Narciso Mendoza. El sorteo mayor de 18 millones de pesos en tres series del billete conmemorativo El Héroe de Cuautla, José María Morelos. Entrada libre con boleto, invita Gobierno del Estado. Transmisión en vivo del magno sorteo de la Lotería Nacional desde Cuautla. Martes 30 de agosto, 20 horas, Canal 49, El Canal de Morelos.